...dan una vuelta de turca más en la presión y la tortura y arroja la comida que queda en el barco por la borda. Lo han contado y también tendremos el gusto de recibir aquí a la escritora Asturiana Ángeles Caso, flamante Premio Planeta 2009 con su novela Contra el Viento. Empezamos en unos instantes, ah, cuestión de dos minutos, hasta pronto. Muy buenos días señores, el presidente del gobierno dice que la solución al secuestro de la tunero puede estar en causas fuera de la contienda política. Es evidente que Zapatero, una advertencia de hecho nos la hace nuestra compañera Ana Gómez. Buenos días Ana. En realidad es un protector estomacal, pero desgraciadamente muchas mujeres lo están tomando con otro objetivo, el de provocarse el aborto. Es muy peligroso, causa graves efectos secundarios y hay incluso un riesgo de desangrarse. Sin embargo, adquirirlo en internet, como ha comprobado Ana, es relativamente fácil. Saben que estábamos pendientes de los juzgados de Orense, donde tenían que acudir los padres del niño obeso. Bueno, Estefanía, creo que han llegado, ¿no? Mil mayores que sufren malos tratos en España. Las denuncias han disparado un 82%. Porque, en fin, ayer ya saben que por fin vimos a Jesulín de Urique en un plató de televisión. Había tardado tres años en pisar uno y lo hizo además acompañado de su mujer, de María José Campanario. Y en la burbuja estaban, entre otros, Rosario y Castín. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Hola, Carmen. Hola, buenos días. ¿Qué tal, guapa? Bueno, qué divertido el programa. Lo pasamos. Qué buenas escenas nos dejó. Muy bien. Lo pasamos muy bien. Acaciendo de verlo, ahora repetimos. Y si no, si como yo, si tuvieron que ir a dormir muy prontito, pues, oye, es un buen momento para... Claro que sí. Gracias, amor. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de la lacrana. Esperábamos en este punto al abogado de Abdu Will y a Francisco Javier de Zaparicio, pero tenía un juicio y nos dijo que iba a ser complicado que pudiese estar con nosotros. Y, bueno, pues, finalmente ese juicio se ha alargado más de lo previsto. Pero tenemos en su lugar a nuestro queridísimo Javier Nar, al verle conmigo, porque vamos a iniciar nuestra tertulia express hoy con Paloma Lago, con Miguel Temprano, espero que me has recuperado. Con Lucía. Y con... Cuca. Y con mucho curso del 63, porque hoy se emite el último capítulo. Bueno, no nos lo queremos perder, Pena. Qué magníficas lecciones. Y un amplio resumen aquí del paso de Jesús Endubrique por Pánico en el Plató. Habla del acoso mediático que viene sufriendo desde hace nueve años. Mañana va a estar en este programa. Cuca, cuando quieras. Ha tenido buena vida. Y ha ganado en el puerto. Vamos a traer aquí nuestro propio paraíso express. También la guitarra está de por medio. Ya no sé qué les parece a ustedes mezcla de estilos diferentes, como pueden ser la música española y el claqué. Tapolé demuestra que ese mestizaje es un lenguaje universal capaz de crear muchas sensaciones. Tapolé actúa en San Andreu, en el Teatro San Andreu de Barcelona. Hasta el próximo domingo. Disfruten con la fuerza de la guitarra española y con la precisión de sus bailarines. Adelante, con ellos nos despedimos.